Sigue las declaraciones por lo que sucedió en este yate en Nueva York. La UDI ingresó hoy, viernes, un oficio por la escena de recaudación para la campaña de Michelle Bachelet llevada a cabo, como escuchábamos recién, en un yate en Estados Unidos. Y solicitó el listado y aporte de cada uno de los asistentes. Nosotros queremos saber qué es lo que ocurrió en ese yate. Y es por eso que hoy día estamos presentando el primer oficio de fiscalización en la Cancillería para conocer quiénes son, cuál es la nómina de las personas que participaron. Los cantinfleos que hemos visto el día de ayer, entre que habían o no habían extranjeros, creemos que tienen que aclararse con la máxima de la seriedad y ojalá en las próximas horas. Porque ayer el gobierno ha dado una respuesta bastante general, pero queremos conocer efectivamente quiénes son las personas que participaron. Hemos tenido indicios de que no fue tampoco la única reunión donde se recolectó fondos para la campaña de la presidenta Bachelet de forma irregular y también lo daremos a conocer en los próximos días. Pero también necesitamos que hoy día el gobierno entienda que esta es una situación grave, que el país merece respuestas. Poder saber cuáles son las acciones que se van a tomar producto de estas denuncias que están habiendo. Aquí ha habido personas que han confirmado que esta reunión sí se llevó a cabo. Está la invitación. Se habla de que no solamente hubo gente chilena, sino extranjeras. Se habla de que se entregó a través de un cheque. Queremos saber, en definitiva, quién entregó ese cheque. El señor Paredes ha ratificado cada uno de estos dichos. Posteriormente ha cambiado, ¿no es cierto?, de opinión. También lo ha hecho el canciller en su minuto. Aquí había prohibición en el caso del canciller de cualquier tipo de participación y de generar recaudos para quien fuere, tanto personales como para otros o familiares. Y la verdad es que queremos saber qué es lo que van a hacer aquí las autoridades y sobre todo servicios de impuestos internos. Aquí hay un tema que es relevante. Nosotros queremos saber si las cosas se van a generar con la misma vara que se han hecho en otros casos, qué es lo que corresponde. Gracias.